La segunda edición del Adventure Experience Madrid se celebró con éxito hace unos días en las instalaciones de Bunker Moto Area en Brunete, Madrid. A pesar de las condiciones meteorológicas adversas, más de 2.000 aventureros se dieron cita en este evento de referencia a nivel nacional para motos adventure y viajes en moto. Adventure Experience volvió a ser el epicentro del mundo adventure y viajes en moto, ofreciendo un fin de semana repleto de actividades y pruebas de las últimas novedades del sector. Entre las atracciones destacadas se llevaron a cabo diversos cursos de conducción, incluyendo cursos de iniciación off-road realizado por Moto Escuela y otro de tecnificación impartido por los reconocidos pilotos dacarianos Sara García y Javi Vega. Como novedad este año se celebró la zona Kitz, diseñada especialmente para los más pequeños, donde pudieron disfrutar de la conducción de las bicicletas eléctricas Stay Sick de KTM, Usbarna y Gas Gas. También debutó el Área 125, dirigida a usuarios con el carnet A1 o B, con más de tres años de experiencia, donde pudieron probar diferentes modelos de diferentes firmas. Diversas marcas aprovecharon también la oportunidad para interactuar con sus clientes y presentar sus últimos modelos. Estamos encantados con la gran participación y el entusiasmo mostrado por los asistentes a pesar del mal tiempo. Adventure Experience Madrid se consolida como el evento de referencia para los amantes de las motos Adventure y los viajes en moto de España, comentaron los organizadores del evento. La segunda edición de Adventure Experience Madrid ha demostrado ser un éxito de convocatoria a pesar de la climatología adversa, consolidándose así como el evento imprescindible para los apasionados de las modos Adventure. Con una amplia gama de actividades y la participación de destacados pilotos y marcas, esta cita continúa creciendo y atrayendo a más aventureros año tras año.